¿Estás más preocupado de esto que de jugar? Claro, pero es que además, Tomás, comentan por ahí, el otro día comentaban una parte que no se ha oído mucho, que es una explicación que tiene, y además tú la has tocado un poco, que es la parte comercial. O sea, él trabaja con la agencia de representación de Estados Unidos. Encima todo esto lo dice la CNN. ¿Qué parte no hay? Como para, porque hay alguien que hiló muy fino y dijo, claro, es que esto le vale a Bini para tener más repercusión mediática y con ello, la oferta de Arabia y parecidas, lógicamente, él ya conoce su precio. Y con eso le puede ir al Real Madrid y decirle, oye, mira, que yo valgo esto. O sea, ¿no hay por ahí detrás también una intencionalidad buscada, comercial, de mejoras de contrato y todo este tipo de cosas? ¿Cómo lo ves tú, Tomás? Te voy a decir yo, no creo que es por mí, pero sé lo que piensa Marí. Si esto pasa claramente, lo lleva claro. Marí, ¿qué sabes? Como vas pidiéndole como Ramos, no hay ni un enfrentamiento. ¿Te acuerdas que Vinicius dijo hace un año o dos a Fentino, me quiero quedar? ¿Por qué? Pues en Marí, en un momento dado, si tú te ibas del campo, te ibas del fútbol y estás todo el rato con el racismo y te pegan patadas y no lo aguantas y te has convertido en una empresa, cuidado, te están manejando. ¿Vas a ganar mucho dinero? Puede ser. Estás con una agencia a convencer a la americana. Yo he leído todos los WhatsApp y los Twitter en Estados Unidos y es mundial. Ya es un líder mundial. Se ha convertido, vamos, en un Nelson Mandela mundial. Mundial. Pero dicho eso, eso te va a perjudicar. Entonces, al Madrid no le gusta y dice, si es para pedir más dinero, el Madrid dice nada. El Madrid, como te pongas, voy a hablar coloquialmente, como te pongas tonto, te vende mañana mismo. Oiga, del PSG, que dice, ¿pagáis 200 por él? Venga, ahora mismo. El Madrid no le va a dar más dinero, va a ver lo que merece. O sea, que el Madrid en un momento dado, Florentino en un momento dado, se puede poner en su sitio y decir, mira, como no te centres... Hombre, yo imagino que Florentino sacará la vena diplomática primero, pero si ve que no le funciona, no le importará ponerlo en el mercado tampoco. Ha firmado hasta el 2027, porque sabe que el 2025, el año que viene, ya empiezan a negociar. El Madrid espera dos años, espera un año. A lo mejor le ponen hasta el 26, porque empiezan a hablar de 22. Le te ponen muy cazuro y pides 25 millones como... Es un ejemplo, como MAP. Neto, es que al final MAP se va a llevar la ficha 28 millones. Y yo estoy ganando 12, que me da son 15. Dice, pues el Madrid no te lo va a dar, aunque sea balón de oro. Cuando el balón de oro te van a dar 2 millones más. Te van a subir la ficha, lógicamente, porque estás estipulado en contrato. Como todos, como el Madrid, el Paso, como todos. Pero no te pongas a pedir, como esto, todo esto calentándolo por detrás, que ahora se le dan 500 millones. Yo te lo digo en serio, no por Vinicius. Por cualquier jugador, y Florentino sé cómo es, lo vendo ahora mismo. Por 500 millones lo vendo ahora mismo. A cualquiera. Tía, sí, sí, que no se casas a que a nadie. Que como le pongan un poco en un brete, agarre y dice, hasta luego. O sea, si fuera... ¿Tú sabes lo que son 500 millones? Me compro tres jugadores. Ya. Pero tres jugadores. Me compro a Haaland. Me compro, vamos, me compro a Nico Williams, a Yamil Yamal, a quien quiera. A ver si me entiendes. ¿Tú sabes lo que son 500 millones? Dice, y me compro a Alexander Aldo. Traigo a Davis y me traigo un porter. Pero es que ahí viene para todo. Claro, efectivamente. El presupuesto de Madrid son 1.100. El presupuesto de Madrid son 1.140. Si te dan la mitad del presupuesto por un jugador, ahora mismo con paquetigo y con bombones. Pero con bombones. Y con un lazo, ¿no? Hombre, claro. En la pandemia me decía Florentino Pérez, lo puedo decir, dice, ahora mismo cualquiera que me dé 100 millones por un jugador, lo vendo. Claro, ¿tú sabes lo que son 100 millones? Le saco 100 a Cristiano, con 34 años. ¿Tú sabes lo que son 100 millones? ¿Qué es el presupuesto de los equipos de primera? Que la gente lo sepa. ¿Qué son 100 millones de euros? Son 1.636 millones de las antiguas pesetas. ¿Sabes lo que es eso? Madre mía, qué borrada, ¿eh? Es que la gente ha hablado de millones y dice, oye, el presupuesto de Villarreal, no sé si son 100 y algo. O sea, te pagan 500, que es cuatro veces el Villarreal. ¿Vendo ahora mismo? Pues claro. No porque es nada en contra de Vinicius, que es un dineral. Ya. Vendo ahora mismo y compro, fíjate, me compro, es un ejemplo, me pongo a Jala, me compro a Rodri. Claro, exactamente. Sí, sí, básicamente lo que quieras. O pagas el estadio, amortizas lo que tenga o lo que haga falta. Vamos, pero que te hace un favor, desde luego. No, no, María dice, tal y como está que tenemos el amortizado estadio, eso no lo tocan. Se picha, se rematen el equipo. Entran a Jala, a... Claro, a Ressander Arnold, a Rodri, y se ponen a Jala. Ya te lo digo yo. Tres, esos tres. Vamos, y vamos, y ya te lo digo. Diga a la gente, ¿qué prefieres? No es por Vinicius, ¿eh? No nos sentemos imitados. ¿Qué prefieres? ¿Tener a Vinicius o a tener a Jalan, Alexander Arnold y Rodri en el equipo? Pregunta. Sí, que por uno te traes tres grandes, tres primeros espadas. El que diga que quiere a Vinicius es que no lo ve. Vamos, acabas de reforzar defensa derecho, el centro del campo, el pivote que te hace falta para todos, fíjate, con Guller, con Zababinga, con Chomeny y Rodri, fíjate, y arriba a Jalan, es que no hay más, ya no se a quién vas a fichar, a gente. Me tendría que inventarte al jugador. Oye, Tomás, por cierto, hablando de dejar, de dejar, ¿cómo se llama? Ay, joder, se me dio la palabra. De dejar marchar a determinados jugadores, el que parece que tampoco lo está haciendo muy bien, ayer tuvimos con nosotros a Joaquín Maroto, que bueno, pues es periodista también de Diario Asi, comentaba que el que también se está jugando un poco a las habicholas es Rodrigo. Sabes que esta semana ha publicado determinadas fotos, publicó Bellingham una foto de él, de Bellingham, Mbappé y Vinicius, y automáticamente respondió Rodrigo con una de Rodrigo, Mbappé y Vinicius y quitó a Bellingham. O sea, como que en el Madrid se están hartando ya un poco, nos comentaba ayer Maroto, que se están hartando un poco y que además, lo que has dicho tú antes, que este no es el camino dentro del Real Madrid, el de mandar mensajitos, el de lanzar pullas, el de colgar fotos, que si tú te tienes que reivindicar que sea en el campo. Entonces, me dijo al final y fue una sentencia, básicamente dijo, como Rodrigo sigue ese camino, terminas saliendo del Madrid. ¿Tú lo ves igual? Igual, fíjate, el Madrid se da igual. Tenemos jugadores, hemos hecho grandes al Madrid, ya empiezan como en todo, han ganado Champions, fíjate, Vinicius con 24 y con 22, Rodrigo con 21 y con 23, y ya se lo empiezan a creer y se creen que ellos son los que han ganado a la Champions, que es lo que les pasa a todos. Se detiene detrás gente que le está calentando la cabeza de que nadie sin ti no había ganado a la Champions. ¿Cómo que no? Si fue Cristiano ya ha ganado con Benzema. Vamos a ver que la gano. Tú la ganaste, Rodrigo, con Cavavinga entrando en 2022, por eso ganaste la titularidad. Ahora, cuando empiezas a creer que tú eres en la salvación del club, que es lo que está pasando, fíjate, tenemos a Vinicius por esa tontería y calentando. Ahora voy a Rodrigo, en otro día a Vinicius después de la palma le echaron la bronca de compañeros que eran bien en el avión y dicen, macho, no puedes estar saliendo del partido discutiendo todo, todas las decisiones arbitrales porque te desentras. Y eso lo dijeron todos en el avión. Y Rodrigo está con la tontería de que la BMW... Tomás, perdona, perdona, eso que acabas de decir es que es una noticia que había salido, la había dado otro periodista y estábamos todos con la duda, pero nos lo puedes confirmar que efectivamente le dijeron que ese... Hostia. Porque mira, claro, sabemos que todos los demás te dicen por la banda y te dicen malo, no sé qué y le provocan. Ya no es racismo. Y tú entras al trapo y dices, no puede ser porque te desentras y todo el mundo sabe que te desentras.